Estamos comenzando, o vamos a comenzar brevemente con las inscripciones para la nueva corte en la maestría en ciencias agropecuarias que están abiertas hasta el 30 de mayo del corriente año, de este año. Acuérdenos, ¿qué características tiene esta instancia de formación que impulsa la facultad? Sí, bueno, esta maestría está aprobada por CONEAU, tiene categoría B y tiene dos tramos, su plan de estudio, su estructura curricular, tiene un tramo en el cual se deben tomar materias de carácter obligatorio y después hay un ciclo optativo. En el segundo ciclo, donde se optan por distintos tipos de asignaturas que las elige el alumno en función de sus gustos y en función de su tema de tesis, comprende cuatro menciones. Estas son economía y desarrollo rural, producción vegetal, manejo de tierras y gestión ambiental, que cada alumno debe decidir hacia dónde orienta su formación. Las actividades comienzan en el mes de julio, comenzamos por el primero de los cursos y tenemos un cronograma de cursos obligatorio que ya está definido, que ante cualquier consulta podemos enviárselos vía mail o por otra vía para comunicarnos.